El mensaje del gobernador Héctor Estudio Flores, sobre todo la presentación a Ian Chilpancingo de este hospital móvil donado por el gobierno de los Estados Unidos. Esta es la transmisión número 106 que hemos realizado durante los últimos meses frente a esta pandemia que es tan indeseable que nadie la pidió, pero que lamentablemente nos está causando muchos estragos. Estamos aquí porque igual que en Cihuatanejo, en la parte de atrás ven ustedes un hospital móvil. Este hospital móvil pretende ayudar a que el hospital que está frente a nosotros, el hospital Raimundo Abarca Larcón, pueda tener también la posibilidad que algunos pacientes que están allá en el hospital puedan venir para acá. La idea es ir reacomodando a muchos pacientes en otras opciones en las mismas ciudades, en los mismos lugares. Es un hospital que el gobierno de Estados Unidos donó a México y la Secretaría de Salud Federal la mandó para Guerrero. Estamos hablando que nos mandó en trailers y en camionetas, todo este hospital móvil que tiene aire acondicionado y que sin duda va a ayudar muchísimo. Quiero saludar a todo el personal que vino de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud, agradecerles mucho la ayuda que nos vienen a dar. Aquí también está el personal del Raimundo Abarca Larcón. Saludo a las enfermeras, a los enfermeros, a las doctoras, a los doctores y a todo el equipo. Y les ratifico todo mi reconocimiento al trabajo que han venido realizando en esos momentos tan difíciles. Sabemos, tristemente, que han fallecido personal de la Secretaría de Salud, que han sido enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras. A todos ellos les rendimos nuestro máximo homenaje por su entrega. Entregaron la vida por los demás. Y esta pandemia, lamentablemente, nos demanda mucha entrega, mucha concentración y que se cuiden. Yo sigo insistiendo que todas estas vidas que se han perdido no deben pasar en vano. Tenemos que aprender la lección y, por supuesto, hay que hacer un llamado a que se cuiden, a que nos cuidemos, a que usemos tapabocas, a que tengamos sana distancia, a que tengamos muy claro que esto sí es una realidad, no es un juego ni tampoco es una mentira. Yo creo que cada quien tiene que poner su parte para que entre todos podamos cuidarnos más y que Guerrero pueda salir adelante. No hay, en este momento, la manera como yo les diga que la pandemia está controlada, sigue el contagio, el contagio sigue caminando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar no contagiarnos. Y si nos contagiamos, si tenemos síntomas, inmediatamente hay que atendernos, porque en la medida que se atiende a uno rápido, es en esa medida que uno salva la vida. Este es un tema de vida. El tema del coronavirus es un tema de vida. No es un tema de cualquier enfermedad. Esto ya no es un dengue. Esto ya no es un asunto de influenza que nos acostumbramos a convivir con ellos y salimos adelante. El coronavirus es un virus bastante agresivo, que no hay vacuna y que ha sido muy complicado enfrentarlo en el mundo. Pues ahí está el mensaje del gobernador Héctor Astudillo Flores. Hay que seguir cuidándonos. Ya muchas veces se ha repetido los cuidados que debemos de tener, sobre todo en este tiempo ya que el virus está, digamos, suelto. Hay que usar cubrebocas, hay que tratar lo menos de acudir a lugares donde haya muchas personas y es el mensaje que dio el día de hoy. También el doctor Carlos de la Peña Pintos tiene las cifras, van en aumento considerablemente en estos días. Los contagios de COVID-19 y también repetir las mismas medidas de seguridad, sobre todo a las personas que han acudido a las playas allá en Acapulco. Se ha salido de control y esto es lo que mencionó también el doctor Carlos de la Peña. Observamos cómo el estado de Guerrero está en color naranja, comprenden 17 estados en la República Mexicana con este color y 15 estados permanecen en semáforo rojo. Nuestro estado tiene 77 municipios con casos positivos y 4 municipios solamente sin contagio, 6,698 casos confirmados y 1,025 defunciones. Y la detección de nuevos casos tuvimos el día de ayer 225. Yo quiero decirles que estas circunstancias, vale la pena agregar que del día 6 de julio fueron 147 casos, de los cuales Chilpancingo tuvo 7, Acapulco 101. El día de ayer fueron 277 casos, Acapulco 193 y Chilpancingo 11. Y el día de hoy tenemos los 225 casos, 184 para Acapulco y Chilpancingo 8. Acapulco y Chilpancingo concentran el mayor número de casos. Ahí está una tabla en donde vemos nosotros toda la relación de los municipios con mayor número de casos. En estos 15 municipios se concentra alrededor del 90% del total de casos en el estado, así como las defunciones. En los últimos 7 días nosotros tenemos que Acapulco del día 22 de junio al 8 de julio, la diferencia es de 969 casos en estos días, son 16 días aproximadamente. Chilpancingo en la misma circunstancia tiene una diferencia de 36 casos de 545 que tenía el 22 de junio a 681. Tenemos 290 casos hospitalizados, 290 pacientes hospitalizados, 134 estables, 91 graves y 65 críticos intubados. Pues ahí está a la alza, a la alza el contagio de COVID-19.